868 dividido por 4 8 no es menos, por lo tanto, con 8 4, multiplicando por qué número es el próximo, 8 Pero no más, 4, multiplicando por 3, 12 12 es más, multiplicando por 2 es 8 Es no greater, ok Subtract, 8, minus 8, 0 Next, eliminate, 0, ok 4, multiplicando por 2 es 8, es greater Multiplando por 1 es 4, es no greater, ok Subtract, next, 28 4, multiplicando por 8 es greater Multiplando por 7, 28 es no greater, ok Subtract, next, there is not number, therefore finish it Ok, 0, therefore 868 dividido por 4 es aquí O, link M6, pico, 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 picoáikka, cico, pico, 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 picoáfia, señal de poloo, pico todo, mustarijo, oraz mi picoáanja, picoá anxiety, picoáfia x 21as, x 11as, x 12as, 6has, x 2a, x 22as, x 0, x 0, x 21as, x 15as, 11as, x 0, x 0, x 2a, x 20as, x 2a, x 22as, x 15as, x 10, x 21as, x 28as